En el tema de... Un ratito, este... Los dos están que se miran, hablan y yo estoy... Los dos están que se miran, pero estamos conversando... Estamos conversando, no... Pati, sí, papé, sé curioso, y aquí no la voy a poder ver, Alan, no seas pesado, Alan. Alan, de aquí no la voy a poder ver. Mucha madre, qué pesado. Oye, ponte en serio, la gente no puede hacer una serie de preguntas, por eso... No, no, es que, pero ¿por qué? No tenemos que mirar para empezar, para aclarar, no tenemos que mirar porque cuando dos personas... Exactamente. Están conversando. Exacto, ¿les traigo algo? Agüita, por favor. ¿Con quién me contando, por favor? ¿Aquí voy a moverme? Yo solía pensar... ¿Es en serio? No, no, este, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo huyes? Tú ponte acá también para poder justamente verla, tiene que ser una... Tiene que ver justamente, hay contact, el contacto visual. Hay contact. Nervioso, está. ¿Y alguien comentaba, no? Ojalá venga Cindy, para comentarle, para hablar, y ahora... Pero si estamos conversando, me está contando, justamente... Por lo Jaime, que fuiste al quinto piso. Y bueno, y así empieza... Y acá la gente en el Twitter empieza a hablar. Yo no digo nada. Luis Iván Ávila, negro, déjalo solo. Cristian la puede llevar a su rancho una avioneta y darle una casa de caballo de paso. Él tiene haciendas y caballos de paso. Ya está sobrando ahí, oye, lárgate. Roberto Castro, bien ahí, Cufío, negro, Cristian, bien sano eres, ¿no? Ahí está la gente. Yo no digo nada. No creo que la gente diga eso. Todo lo que ocasiona, ¿te das cuenta? Yo no ocasiono nada. Lo único que yo digo es, hay una admiración. Es como que a mí, mañana, o el lunes en el programa, me traigan, por ejemplo... Porque la admiro, me parece guapísima, a Verónica Linares. Me traen a Verónica Linares y me chupo igual que Cristian. O me traen... La admiro, me parece que mi madre, mi madre de toda la vida, Bartola, también me voy a... También me voy a sentir así. Yo te voy a estar arrochando, Pejuñado. Si es que viene justamente, me ayudarías para que la conversación fluya o qué sé yo. No me puede estar arrochando constantemente. Yo me conozco a Cristian y no le veo nada nervioso, ni intimidado, ni... Gracias, Cindy, gracias, gracias. En verdad estoy tratando de hacer lo posible para no parecerlo, pero gracias, parece que se me ayuda. Es que me sigue dando curiosidad, pues, porque... ¿Qué música bailas ahora? Porque si te gusta bailar... Me encanta bailar de todo, pero no soy una bailarina actualmente profesional porque no me dediqué. Bueno, pero ¿con qué te divierto? O sea, dices, bueno, algún día te dice, me provoca, bueno, vámonos para bailar. Me encanta la bachata, me encanta la salsa, me encanta... La bachata es bonito bailar. Sí, me encanta, me encanta bailar bachata. La bachata es hermosa. No soy una maestra. Es casi como un bolequito, ¿no? Cerquita, ahí, pegadito, pegadito. Exacto. La bachata... No, pero además tiene bastante movimiento de hombre. El bolero no tiene movimiento de hombre. El bolero es... ¿Cómo ese movimiento? No, 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 pero la bachata... ¿Cómo esas que hacen la de seme? No, no, movimiento en cadera. Ahí está. Ahí está. Por favor, Cristian. Señoras y señores, baila Cristian. Sí, 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 no bailo nada. Yo tendría que llenar a bailar. No, pero un movimiento ahí nomás. No, un movimiento nada. Mira, te voy a enseñar ya. A ver, cómoda. A ver. Te voy a enseñar ya. ¿Qué hiciste, viejo? ¿Pero qué malo? ¿Qué malo oído? No, pero escúchame. No, no, pero escúchame. Ay, yo pensé que sabías bailar. No, yo no sé bailar, pero trato de... Trato de echarle agua, trato de echarle agua, trato de echarle agua a la situación. Cierra la boca. Trato de... Trato de echarle agua a la situación para ayudarlo a Cristian. Y Cristian me dice, qué pésimos movimientos. Y Cristian, lo que pasa es que Cristian ha tomado clase, no ha tomado clase, pero ha ensayado con lambada. No, soy pésimo, baila, soy pésimo. ¿Bailás lambada? No, qué va. No, pero si, bolero sí. No, quisiera bailar mejor, bolero. Yo sé qué. Yo veo que ahora mucha gente... Bailaste lambada en la fiesta de tu promoción de colegio. Dijiste bien. Sí, te dejaba borracho, pés 15 años borracho, pés a llevar a las cualquier cosa. A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un favor, hazme un favor. Un favor. Pero lo que yo le decía era que justamente me gusta... ¿Te gusta ser los chicos así serios? ¿O te gustan desenvuelto, jajaja, criollo, así como Javier Soriano? ¿Cómo? Ay, no, nunca tanto. Javier Soriano. Un beso para Ratejede Ya parece Chaplin nomás Ratejede Pero cómo es ¿Te gustan los chicos así tranquilos? En algún momento te vas a casar En algún momento vas a tener una relación En algún momento Supongo, ¿no? Te ves, te ves, te ves Con una pareja así envejeciéndote Por supuesto, sí Recién tengo 31 años Así que estoy todavía Quiero tener otro hijo Incluso Y que ya, digamos, te gustaría Falta el papá nomás Exactamente, ¿no? Esa es la vaina ¿Cómo te gustarías? ¿Cómo te gustarías? Es que ya cuando uno es mamá Ya tiene que pensar más Como mamá que como mujer De hecho que, o sea No es que pueda estar Probando con uno Probando con otro A ver cómo va No estoy para ver cómo funciona Estoy para... Ah, porque no vas a estar probando ahí Justamente Porque también incluye Obviamente Que tu hija Conozca a esta persona Y qué sé yo Por supuesto Así que me tomo mi tiempo Y estoy tranquila Estoy ya casi Como cuatro años sola Y nada Esperando ya ¿Por qué? Porque mucha gente Podría creer que más bien Que es al revés Que se tienen que presentar Y también tienen que cubrir La figura paterna No Bueno, no, 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 no Puede Una cosa es el cariño enorme Que le tenga a la hija De la pareja Y otra cosa es Que vengas a tomar La autoridad de un papá Eso a los chicos Les olvida O sea, los espanta totalmente Porque Nos revela más que todo Claro En el caso de mi hija O de mi mamá Yo tengo a mi papá Por supuesto que tú tienes a mi papá O sea, y jamás No voy a querer Suplantar El amor El papá A una pareja mía Entonces hay una buena onda Si tú te llegas bien Con el papá De tu hija Y tu hija Con su papá Sí, claro Claro, eso es fundamental Entonces Claro No somos los mejores amigos del mundo Ya Pero bien dentro De lo que tu hija necesita Para su tranquilidad Y todo Sí, sí, sí Sí, 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 claro Qué raro me parece todo esto Porque en realidad Cindy No sé si sigues el programa Pero Yo lo digo Y no tengo ningún problema En decirlo Además aquí en la radio Eres una profesional A carta cabal Me parece Te conozco poco Pero me parece Que eres una profesional Bueno, y me parece raro Que ya son las 10 y 1 Y no se ha levantado Cristian todavía del programa Cuando él se va a 9 y 59 ¿En serio? No, no, no hace cosas Porque él siempre sacaba El programa a las 9 y 59 Y se va con su maca Se va a su casa ¿Estamos maca? ¿En serio? ¿Te das cuenta Cindy? Y tú le Todavía le Todavía le ¿Para qué sirve la maca? Yo también voy a tomar Entonces sal ¿Tú también necesitas maca? No, no Maca no Agüita no El de azar Agüita y azar Ahorita el de azar Te voy a dar Cuando termine el programa Está todo nervioso Bueno Cindy De verdad El programa ha terminado Debe 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 Gracias.